Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Nos diera bienvenida una vez más a una sesión virtual de la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía, de Redpal. En esta ocasión, una sesión sobre uso medicinal de cannabis en cuidados paliativos. Y para abordar este tema, tenemos el enorme lujo de contar con el doctor Jesús González Barboteo. Voy a hacer una presentación, aunque su currículum es extensísimo. Bueno, el doctor González Barboteo es el director adjunto del Departamento de Cuidados Paliativos del Instituto Catalán de Oncología en Hospitalet, Barcelona. Él lleva 20 años ejerciendo la práctica médica en cuidados paliativos como médico asociado del Departamento de Cuidados Paliativos del Instituto Catalán de Oncología. Es líder del Grupo de Investigación y Conocimiento en Cuidados Paliativos Gricopal del Instituto de Investigación Biomédica de Belvice, Barcelona. Especialista en Geriatría y Gerontología. Doctor en Salud, Bienestar y Calidad de Vida por la Universidad de PIC. Máster en Bioética y Máster en Cuidados Paliativos. Es docente en distintos cursos e instituciones. Presidente del Comité de Ética Asistencial del Instituto Catalán de Oncología en el Hospital Universitario de Belvice y en el Hospital Vila de Cans. Y editor jefe de la revista Medicina Paliativa de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos que creo que todos leemos habitualmente esta revista. Además de autor de más de 30 artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales y de numerosos capítulos del libro. Bueno, como veis, no solamente lleva muchos años de su práctica clínica dedicado a los cuidados paliativos, sino que además habitualmente hace investigación y docencia en relación con este tema. Y bueno, pues recientemente también está investigando el tema del uso medicinal de cannabis en cuidados paliativos. Le hemos invitado a que comparta con nosotros y nosotras lo que está aprendiendo que es un tema que nos habíais demandado vosotros y vosotras porque tenéis pacientes que os están preguntando por el tema. Desde luego es una sesión que ha despertado muchísimo interés. Así que Jesús, doctor González, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y como veis, estamos deseando escucharle y aprender con usted. Así que yo ya sin más le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y la presentación se resume simplemente que soy Jesús González, médico adjunto del Servicio de Cuidados Paliativos del Instituto Catalán de Oncología. Nada más. Es un placer estar con vosotros y bueno, os traigo en esta presentación lo que he encontrado a nivel de la literatura sobre el uso medicinal del cannabis o de los cannabinoides en el ámbito de los cuidados paliativos. Bueno, pues a modo introductorio comentaros que seguro que algunos de vosotros, algunos de los conceptos que traigo aquí los conocéis mejor que yo. Los cannabinoides son unos compuestos orgánicos que activan los receptores cannabinoides humanos y básicamente se dividen en tres tipos. Los fitocannabinoides, que hay más de 100 descritos, entre los más conocidos es el hidrocannabinol, el THC, el cannabidiol, CBD o cannabinol, CBN, los endocannabinoides como las anandamidas y los cannabinoides sintéticos como el nabilone. ¿Vale? Estos actúan sobre los receptores cannabinoides internos humanos que básicamente se dividen en dos. Los CB1, que son los responsables de la uférea y de los efectos anticonvulsivos del cannabis y los CB2, que tienen una acción antiinflamatoria. Aquí en la gráfica veis la distribución a nivel corporal. Dentro de los propios fármacos cannabinoides tenemos el dronabinol, el THC, que actúa sobre los receptores, tanto los CB1 como los CB2. Y la principal indicación sería la anoresia o el síndrome hemético posquimioterapia con estos efectos adversos como las palpitaciones, la estenia, el dolor abdominal, la amnesia. Después el nabilone, que actúa sobre los CB1, que es la principal indicación sobre el síndrome hemético posquimioterapia, con estos efectos adversos, la hipotensión, serostomía, el vértigo, la uférea, la disnea, el rimonaván, que actúa también sobre los CB1 y que la indicación sería sobre la disdipemia, la diabetes tipo 2, que aquí dentro de los efectos adversos a destacar es la depresión mayor, el suicidio. Y el fármaco que tenemos comercializado aquí en España, el Sativés, que es una mezcla entre el hidrocarnabinol y el CBD, que actúa sobre tanto los receptores CB1 como los CB2 y la indicación es la espasticidad, la esclerosis múltiple. Y los efectos adversos es el mareo, la estenia, la visión porrosa, el estreñimiento y las alucinaciones. Bueno, a raíz de los diversos estudios que se han hecho, tanto a nivel preclínico como a nivel clínico, se plantean una serie de usos medicinales que podéis ver aquí, como es en el dolor crónico, la esclerosis múltiple, la epilepsia, la ELA, la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Huntington. También en el trastorno de estrés postraumático se ha planteado su uso a nivel de la ansiedad o del sueño. También como un posible sustituto de los opides en el síndrome de la Tourette y también como tratamiento antitumoral. Y comentaros que al menos hasta el momento actual la principal indicación o la indicación que está probada es la espasticidad moderada o grave debida a la esclerosis múltiple. Sin embargo, el motivo de tener esta sesión básicamente es que hay mucho, tanto desde un punto de vista de la opinión pública, que está a favor de la legalización de estas sustancias y sobre todo de su uso medicinal, también continuamente a nivel de las noticias nos llegan, a nivel de los medios de comunicación nos llegan noticias sobre este tema. Pensad que en el 2019, en una revisión rápida, encontré que en uno de los periódicos nacionales de mayor tirada había 29 noticias relacionadas con el cannabis, dos solo sobre analgésicos y dos solo sobre cuidados peletivos. Es decir, que es algo que tiene bastante interés a nivel público. Pero también hay noticias en contra, ¿no? Como por los... No solo desde el uso medicinal, sino también lo que comporta del tráfico de estupefacientes y demás. Se han realizado encuestas a nivel de los colegios profesionales, como esta a nivel de los farmacéuticos, sobre cuáles son las preocupaciones que implica la legalización del cannabis. Como bien decís, o como bien comentabais, los pacientes cada vez nos preguntan más sobre si es correcto o no utilizar este tipo de sustancias para el control de sus síntomas, de sus molestias. Y en este sentido, en algunas ocasiones, aunque no haya una evidencia muy clara si se podría utilizar dentro del uso compasivo. De tal manera que tenemos una presión social, tenemos una legislación, existe una cierta evidencia sobre las acciones de estas sustancias y vamos a ver qué es lo que nos dice la razón en todo esto. Muy bien, pues indicaciones en oncología y en cuidados peletivos. Estas son las principales, el dolor, las náuseas, vómitos, se ha planteado su uso en la anorexia, el insomnio, la depresión, la ansiedad, como os decía, el efecto antitumoral y en cuanto a la posible mejora de la calidad de vida. Y bueno, vamos a ver lo que hay en la literatura en este sentido. A nivel del dolor, el mecanismo de acción es porque se produce una regulación del procesamiento nociceptivo central a través de los receptores CB1, pero también a nivel periférico a nivel de los receptores CB2. Se produce la estimulación de la liberación de las beta de endorfinas, reduciendo la actividad de las fibras C y una activación de las vías noradrenérgicas. En una revisión sistemática reciente en la cual analizaron estos cinco estudios, los resultados que vieron fue lo siguiente, que si el parámetro de dolor era una reducción igual o mayor de un 30% en el dolor, pues en uno de los estudios donde se comparaba Naviximol frente a placebo, pues vieron que no había una mejoría significativa en la reducción del dolor. Sin embargo, si le preguntábamos a los pacientes si había habido mejoría desde un punto de vista más de percepción, pues se veía que sí que producía, o la impresión que tenían los pacientes es que habían mejorado mucho. Si esto miramos también las dosis de la medicación de rescate para el control del dolor, tampoco vemos que hubiese una disminución de la medicación de rescate en los dos grupos de control. Tanto en el grupo de intervención como en el grupo de control de placebo. En cambio, si nos fijamos en los efectos secundarios, tanto en la neurotoxicidad asinducida por vías, las alteraciones psiquiátricas y las alteraciones digestivas, sí que había diferencias estadísticamente significativas en el que Naviximol producía más efectos secundarios que a placebo. Sin embargo, lo que concluyen los autores es que los estudios son de baja calidad, de muy bajo nivel de evidencia, que no existe una clara mejoría del dolor y una mayor presencia de los efectos secundarios. Esto está a nivel del dolor oncológico, a nivel del dolor neuropático, posquimioterapia. Uno de los estudios que hay es un estudio piloto de 16 pacientes en el cual no se ven diferencias estadísticamente significativas, pero en aquellos que responden en el grupo de los canabinoides, cinco pacientes presentan una reducción de dos o más puntos a nivel de la escala de dolor. Si solo nos centramos en el dolor neuropático, ya no en el dolor neuropático posquimioterapia, sí que hay más estudios muy heterogéneos y se han probado diversas sustancias, el dronavidol, el avilone y el aviximol, como antes. Y aquí sí que parece ser que hay mejoría en cuanto al control del dolor neuropático si utilizamos canabinoides frente a placebo. Si nos centramos un poco más, si dividimos entre dolor neuropático central y dolor neuropático periférico, lo que vemos es que en el dolor neuropático central sí que hay diferencias estadísticamente significativas, pero en el periférico esto no lo encontramos. De tal manera que se podría plantear en base a estos estudios el uso recomendado de los canabinoides en el dolor neuropático, pero si utilizamos las recomendaciones GRADE, pues las recomendaciones débil y con una moderada calidad de evidencia. Os traigo estas recomendaciones publicadas en el 2021 en el British Medical Journal sobre el uso de los canabinoides en el control del dolor. Así, viendo esta gráfica, ¿qué os sugiere por los colores que es favorable? ¿El cuidado estándar o los canabinoides? Así, sin leer, simplemente visualmente. Perdona, es que como no os veo os he quitado. Los canabinoides. Los canabinoides, ¿por qué? Por el color verde. Por el color verde, ¿verdad? Vale, pues vamos a analizar el color verde. Mirad, aquí dan una serie de recomendaciones para personas con dolor crónico oncológico o no oncológico y que en caso de que el dolor, los cuidados habituales no sean suficientes, sugieren probar con cannabis medicinal no inhalado o con canabinoides. Y fijaros en la población. Aquí, todos los pacientes con dolor moderado o severo crónico. Y esto aplica, como os decía, a diferentes tipos de dolor y tanto pacientes con dolor oncológico como no oncológico. Aquí ya hay dudas si lo podemos utilizar en la población pediátrica, en ancianos o con enfermedades o con enfermedad mental. Pero fijaros, no aplica a los canabinoides médicos inhalados ni al recreacional, pero fijaros en la última frase. En pacientes que reciban cuidados al final de la vida. Es decir, que ya solo con esto deberíamos decir que en pacientes paletivos con dolor no deberíamos de utilizar los canabinoides, siguiendo estas recomendaciones. Pero bueno, vamos a analizarlo con un poco más de detalle. En cuanto a la reducción del dolor, lo que plantean es que en la revisión que hacen es que se produce una reducción del dolor a favor del cannabis, aunque en los estudios siguiendo las recomendaciones GRADE hay una inconsistencia importante. Pero más allá de esto yo quiero que leamos un momentito la letra pequeña. El uso del cannabis medicinal o de los canabinoides probablemente resulte en un pequeño incremento en la proporción de pacientes que experimentan una reducción importante del dolor. Probablemente y un pequeño incremento. Y aquí nos indica que la diferencia mínimamente importante es un cambio de un centímetro en una escalada de 10 centímetros en una escalada visual analógica. Considerad que esta diferencia la puede producir perfectamente cualquier fármaco que demos como placebo. A nivel del estado funcional lo que vemos es que también está a favor de los canabinoides y aquí sí que el grado de evidencia es más es más alto. Sin embargo a nivel emocional no se ven diferencias y además tampoco el grado de evidencia es importante es relevante que no hay serios problemas de sesgos o de imprecisiones o de inconsistencia. Si nos fijamos desde el punto de vista social si mejora la función social vemos que tampoco hay diferencias entre lo que consideran ellos el tratamiento estándar y el uso de los canabinoides tampoco el rol social. A nivel del sueño parece ser que también está a favor de la mejora de la calidad del sueño y que también el nivel de evidencia es elevado. Os vuelvo a recordar la letra pequeña un incremento pequeño en la proporción de pacientes y con estas diferencias de un centímetro sobre diez. En cuanto a los efectos adversos sí que es a favor de que presentan menos efectos secundarios el tratamiento estándar tanto a nivel de deterioro cognitivo como de la sonolencia en el déficit de atención. Aquí como veis también la calidad de la evidencia es moderada en estos análisis y luego vamos a mirar las consideraciones individuales a partir de aquí. El tratamiento estándar es el que todos aplicamos y lo que recomiendan ellos en base a este análisis es empezar con unas dosis bajas no utilizar los productos inhalados e ir aumentando poco a poco en función de la respuesta y de la tolerancia. Antes de empezar es importante conocer la experiencia previa del uso del cannabinoide si el paciente o la persona ha tenido malas experiencias con cannabinoides previamente. En pacientes adolescentes o jóvenes se debería utilizar principalmente las preparaciones con cannabidiol debido al riesgo de los efectos neurocognitivos y se debería de evitar utilizar este tipo de sustancias conduciendo o utilizando máquinas peligrosas. y en principio en mujeres embarazadas o que están dando el pecho pues no se debería de no utilizar estas sustancias. Fijaros en la parte de abajo valores y preferencias. teniendo en cuenta estos posibles beneficios y los posibles efectos secundarios es muy importante tener en cuenta que hay que informar a los pacientes porque como veis estas mejoras es dado a una pequeña o muy pequeña mejora en la en el control del dolor o en la mejoría a nivel funcional o en la calidad del sueño. y hay que valorar que estas posibles mejorías pequeñas sin embargo tienes un riesgo pequeño o moderado de desarrollar algunos efectos secundarios y hay que valorar con los pacientes si dárselo o no. Y todas estas recomendaciones se basan en este en esta revisión sistemática y en este meta análisis de los ensayos clínicos randomizados hasta la fecha. Y fijaros analizan los ensayos clínicos con más o igual a 20 pacientes es decir que algunos de estos estudios son con una con una muestra muy pequeña son los canabinoides versus un comparador pero fijaros que comparador de 32 estudios que analizan 29 es frente a placebo y tan solo tres frente a sustancias activas recordar estábamos hablando del tratamiento estándar frente a placebo en estas recomendaciones del British Medical Journal y aquí la evidencia que se puede obtener es principalmente frente a placebo es decir no es frente al tratamiento estándar es frente a placebo mirad a nivel del dolor si os fijáis en las gráficas mirad esta sería la respuesta favorable que podemos obtener a nivel del cannabis que se produce pues mirad pues menos de una reducción de la diferencia media es menos de un punto si nos vamos a nivel de la funcionalidad y en esta escala midiéndolo de 10 en 10 pues fijad si también hay mejoría pero está muy próxima a 0 a favor de cannabis si nos fijamos a nivel de la calidad del sueño pues mirad esta es la línea de media de respuesta pues no llega ni a medio punto y ese en relación a estos posibles beneficios donde hacen esas recomendaciones que como bien comentaba la compañera parecía que todo era a favor del cannabis pues estos son los resultados los resultados clínicos pero mirad mirad si en lugar de coger los placemos cogemos los tres estudios donde utilizaban comparadores activos pues en el caso del Celecopsi con 41 pacientes pues que la sustancia cannabinoide es inferior en el control del dolor crónico pélvico comparado con Celecopsi es decir es mejor que Celecopsi en este otro estudio donde comparaban el tetraído cannabino versus el ibuprofeno con 26 pacientes no había diferencias y en este otro con Nabilone versus hidrocodeína 73 pacientes y tampoco había diferencias es decir si lo comparamos con sustancias activas o no mejoran el dolor o no encontramos diferencias siguiendo con la línea del dolor y los opides uno de los aspectos que se han evaluado es si el hecho de utilizar cannabinoides nos permite reducir las dosis pues en estudios preclínicos parece que sí también con unas diferencias pequeñas que se podría reducir el uso de morfina o en este que tenemos una mejora mayor en el caso de la codina y en estudios clínicos en una serie de casos en tres pacientes sí que se mostró que había una disminución de dosis es decir en una serie de casos de tres pacientes de diez estudios se mostró una disminución de dosis a nivel del riesgo que tienen los opides para producir depresión respiratoria pues estos estos profesionales están estudiando si hay este si el hecho de utilizar cannabinoides junto con los opides puede reducir el riesgo de depresión respiratoria y están haciendo algunos estudios en monos otro de los síntomas que habitualmente lo podríamos utilizar en cuidados preventivos que son las náuseas y los vómitos pues mira el mecanismo de acciones por activación de los receptores CB1 cerebrales hay 23 estudios que lo analizan y esto es una revisión de hace unos años en la cual en el control de las náuseas y los vómitos las preferencias de los pacientes sí que existen diferencias estadísticamente significativas a favor de los cannabinoides es decir que nos podrían ayudar en el control de las náuseas y además también en cuanto a las preferencias de los pacientes frente a otros frente a placebo pero también a nivel de efectos secundarios es decir que los cannabinoides producen más efectos secundarios comparando con placebo al igual que los estudios de dolor pero si lo comparamos vemos con fármacos como la proclorperacina para el control de las náuseas y los vómitos vemos que no existen diferencias en cuanto al control de estos síntomas sí que hay diferencias en cuanto a que los pacientes prefieren utilizar los cannabinoides frente a la proclorperacina pero también a favor de los cannabinoides en cuanto a que presentan más efectos secundarios que este faranaco es decir que tanto a nivel del dolor como a nivel del tratamiento de las náuseas y los vómitos los cannabinoides producen más efectos secundarios que el placebo o los tratamientos activos habituales y los efectos secundarios pues es mareo alteración subidón sedación y se podría recomendar pero no existen no hay estudios con otros antieméticos más habituales como podría ser la metoclopramida o el ondansetrón alto riesgo de sesgo en estos estudios y mayor presencia de efectos secundarios en cuanto a la anorexia pues mirad hay varios estudios que han utilizado estas sustancias comparándolas con placebo en que el objetivo por ejemplo en este de Strasse el objetivo era mejorar el apetito y no había diferencias con placebo y la calidad del estudio era baja aunque el número de pacientes es importante en este de Grisboa de mejorar la ingesta colórica y tampoco hay diferencias en la calidad muy baja en este de Johnson también para mejorar la anorexia no hay diferencias y en este de Hatoi en el cual comparan el megestrol con dronavinol y el objetivo era la anorexia y la ganancia de peso pues aquí en la anorexia mejoran un 75% en el caso de utilizar acetato de megestrol y también ganancia de peso a favor del megestrol versus el dronavinol en la ganancia de peso es decir que o no hay diferencias o es más positivo utilizar el megestrol que los cannabinoides en el caso del insomnio y de la depresión y de la ansiedad se ha planteado que podrían ser útiles los cannabinoides en el caso del insomnio debido a que el sistema endocannabinoide regula el sistema cercadiano es decir que potencialmente podría ser beneficioso y se ha visto que dosis bajas de CBD producen una acción estimulante pero las dosis altas producen una acción sedante a corto plazo mejora el sueño pero a largo plazo aumenta el riesgo de dependencia con lo cual el riesgo-beneficio no queda claro si realmente sería positivo y puede producir el uso de estas sustancias puede producir una alteración en cuanto al patrón y la calidad del sueño mirad no hay estudios que se hayan centrado exactamente en evaluar el efecto de los cannabinoides en el insomnio y en la ansiedad y en la depresión de tal manera que os traigo algunas tablas o algunos resultados pero centrándonos en estudios que han mirado dentro de las escalas que han utilizado estos síntomas pues mirad aquí en estos estudios comparado tetrahidrocannabinol en CBD o bien bueno juntos o bien tetrahidrocannabinol solo y el placebo pues no hay diferencias estadísticamente significativas también utilizando los estudios que os habían mostrado antes los resultados sobre el estado de ánimo el malestar emocional o la relajación tampoco hay diferencias estadísticamente significativas y quizá en este encuentran un incremento pero sin encontrar diferencias estadísticamente significativas si la calidad es baja o muy baja a nivel de calidad de vida en los estudios que lo han evaluado no hay mejoras en cuanto a la calidad de vida respecto al placebo y luego en cuanto al efecto antitumoral esto simplemente es para que os hagáis una idea en todos los puntos que podrían actuar los canabinoides y hay algunas evidencias tanto a nivel sobre todo a nivel preclínico en que podrían actuar sobre la acción sobre vías oncogénicas específicas pues induciendo la apoptosis o inhibición de la migración celular por ejemplo en el cáncer de mama también sobre marcadores específicos como los GFR induciendo la apoptosis celular otros mecanismos pues actuando a nivel de las células madre induciendo la citotoxicidad de las células embrionales en el caso de los carcinomas inhibiendo la glioma génesis o incrementando la eficacia del 5-FUEN al cáncer de colon pero sin embargo antagoniza con los heliplatinos y en relación a esto se ha visto que las interacciones de los canabinoides con tratamientos oncoespecíficos podrían mejorar el efecto de estos mismos es decir de potenciar el efecto del tratamiento antitumoral por ejemplo incrementa la potencia de la quimioterapia en la leucemia el sinergismo con la gencitabina en la inhibición del crecimiento del cáncer de páncreas o también incremento del efecto de la radioterapia en los gliomas y básicamente todo esto es por las propiedades antiinflamatorias inmunosupresoras que tienen los canabinoides desde el punto de vista clínico hay principalmente series de casos y centradas principalmente en los tumores cerebrales si nos centramos en poblaciones especiales que ya habéis visto que en estas recomendaciones del British Medical Journal pues ponían que había que utilizarlo con dudas pues en el caso de los ancianos la evidencia es escasa elevado riesgo de efectos adversos aquí incrementaremos el riesgo de delirium la sonolencia habría que utilizarlo en pacientes muy seleccionados y se necesita una participación activa del paciente y de la familia precisamente para que no se equivoquen de dosis y evaluar los posibles efectos secundarios a nivel de los de los niños la evidencia también es escasa hay estudios con un número pequeño de pacientes y las indicaciones principalmente son las náuseas posquimioterapia y la epilepsia de tal manera que con toda esta revisión lo que se podría hablar a nivel de recomendaciones es que se podría plantear su uso en el dolor neuropático central en el síndrome hemético posquimioterapia veremos con el tiempo si estos efectos antitumerales se pueden llevar a la práctica o no lo que se recomendaría sería utilizarlo en tercera línea de tratamiento como habéis visto en caso de que el tratamiento estándar no funcione que siempre de utilizarlos en combinación con el tratamiento estándar no en sustitución que hay que hacer un uso individualizado y siempre empezando con dosis bajas y una titulación estrecha y como hemos ido comentando con una supervisión estrecha de estos pacientes como comentábamos tenemos la presión social la legislación hemos repasado un poco las acciones y un poco qué es la evidencia lo que nos hemos encontrado y también es importante la información que podemos dar a los pacientes y la información y la formación nuestra en nuestro día a día y en este en este tema concreto y os traigo lo que había salido en las noticias la posible aprobación por parte del Congreso de la legalización del uso de los canabinoides a nivel medicinal y es cierto que se aprobó el año pasado casi por estas fechas un informe de la subcomisión se había creado se había creado una subcomisión para valorar este aspecto y el informe que había hecho esta subcomisión para valorar el uso del cannabis medicinal y cómo regularlo pues este informe fue aprobado está pendiente de que al final se apruebe de manera definitiva y mirad lo que comentan algunos os traigo algunos puntos algunos detalles de este informe que esta prescripción del uso medicinal de los canabinoides debe ser por profesionales sanitarios en un contexto libre de potenciales conflictos de interés porque detrás de todo esto hay muchas compañías además no lo pueden prescribir todos los profesionales sino especialistas con competencias en las áreas que atienden las indicaciones autorizadas y cuáles son estas indicaciones pues mirad aquí lo he marcado en amarillo pero justo lo más interesante es lo que no está en amarillo dice las indicaciones para las que parece existir indicios más sólidos parece e indicios no habla de que sea una sustancia que se haya probado de forma evidente su utilidad en algunos problemas clínicos y además dice las indicaciones para que parece existir indicios más sólidos de utilidad del uso de canales o sus productos son limitadas y entre estos posibles usos es la plasticidad en pacientes con esclerosis múltiple que es la probación que hay algunas formas de epilepsia las nauseas y vómitos derivados de la quimioterapia la endometriosis el dolor oncológico y el dolor no oncológico crónico incluido el dolor neuropático y pudiendo ampliarse otras indicaciones cuando otros estudios aporten indicios más consistentes es decir que hablan de parece y de indicios la duración del tratamiento ya os traigo algunos aspectos por no traeros todas las páginas que debe ser de una duración definida controlable es decir que antes de empezar el tratamiento debemos de indicar cuánto tiempo lo vamos a durar cuánto va a durar y evaluar la respuesta y en función de eso decidir hablan también de la evidencia en la cual se basa todo este informe evidencia científica limitada y necesaria la investigación de calidad pensad en cuántas ocasiones habéis pedido que se pueda utilizar un medicamento en vuestro centro y si no aportáis ensayos clínicos randomizados y con un nivel de evidencia 1-1-A nos los aceptan pues aquí el ministerio ya ya yo lo que quería que te lo dijera aquí hay el ministerio está aprobando una bueno está dando que siga el proceso a unas sustancias con una evidencia científica limitada y que la investigación que hay es de poca calidad como habéis visto y otro de los puntos importantes que comentan es quién lo dispensará y quién lo destruirá y será la red de farmacias del sistema de salud con preferencia las farmacias hospitalarias y a nivel comunitario algunas que reúnan una serie de requisitos específicos que se realizará un registro centralizado para ver cómo cómo va el uso de estas sustancias a nivel de cada servicio autonómico de salud y se realizará una sesión anual por parte de la Comisión de Consumo del Congreso durante la próxima década es decir que durante diez años se evaluará de forma anual cómo ha ido la situación y el uso y las complicaciones que ha habido y la Agencia Española del Medicamento realizará un informe anual sobre el uso terapéutico de los extractos o preparados del cannabis y un informe anual de la delegación del gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y esto es así porque por sí el hecho de utilizar cannabis medicinal puede derivar a un mayor uso de otro tipo de drogas o del cannabis recreativo pero no acabamos aún aquí resulta que la semana pasada fue el congreso de la IPC de la Sociedad Europea de Cuidados Poletivos y en una de las sesiones en las que yo estuve pues presentaron los resultados de un ensayo clínico con CBD y os traigo los resultados de ese estudio aquí os traigo fotos para que veáis que es original de lo que de lo que asistí que bien qué suerte que pusiéramos la sesión justo después sí la verdad es que bueno clavado clavado bueno está este grupo de Hannah Hardy y Philip Wood que están han planteado dos tipos de estudios lo que presentaron fueron los estudios de este de aquí del uso de medicinal de cannabinoides para mejorar los síntomas en cuidados positivos de pacientes con cáncer avanzado y lo que valoraban era la eficacia y seguridad del cannabidiol el CBD y están desarrollando otro estudio que este sí que no lo comentaron en el cual pues comparaban el placebo el tetraidocannabinol y el CBD vale os traigo algunos de los comentarios que hicieron de este primer estudio pues mira el objetivo era si el aceite de cannabidiol puede mejorar la carga sintomática evaluada con esas de los pacientes con cáncer avanzado en cuidados paliativos a los 14 días de haber iniciado el tratamiento es un ensayo clínico multicéntrico de 5 centros en Australia randomizado frente al placebo los participantes eran pacientes adultos con cáncer avanzado y carga sintomática y la intervención era la titulación de aceite de CBD versus placebo el número de pacientes era de 70 en cada 70 en el grupo de CBD y 72 en el grupo de placebo los dos grupos la verdad es que eran bastante homogéneos no había diferencias llamativas entre los dos grupos de inicio y los resultados mirad en cuanto a la carga sintomática que era el objetivo principal la reducción media no ajustada en cuanto a la carga sintomática a los 14 días no había evidencias estadísticamente significativas entre los dos grupos esta es la reducción media es decir que se consiguió una reducción mayor en placebo frente al CBD no hay diferencias en la proporción de respondedores es decir que este primer resultado era a nivel global pero si nos centrábamos en aquellos que habían respondido os acordáis que había un estudio que os decía en aquellos que habían respondido había 5 pacientes que respondían dos o más puntos a nivel de los cannabinoides pues aquí hacen este subanálisis y tampoco encuentran diferencias estadísticamente significativas a nivel global de lesas os traigo la foto directa si os fijáis a los 14 días no hay diferencias en ninguno de los síntomas que salen en lesas a nivel de lesas físico emocional en el bienestar en dolor en la astenia en la anorexia en las náuseas en la sonolencia y a los 28 días es decir al mes tampoco existen diferencias entre el CBD y placebo en cuanto al uso de opiides no hay cambios en las dosis de opiides en ambos grupos y tampoco existe una correlación entre la dosis de opiides vencedo de acepinas neurolécticos y la titulación con CBD es decir tampoco no encuentran en este estudio que hayan síntomas psiquiátricos relevantes ni tampoco que se produzca una mejora del sueño o de la ansiedad a nivel del bueno ya habéis visto a nivel de síntomas pero tampoco a nivel del uso de fármacos a nivel de calidad de vida que también había salido pues en este estudio de nuevo tampoco hay diferencias significativas a los 14 días a los 28 días ni tampoco a nivel del grupo de placebo en cuanto a los efectos adversos hay una tendencia positiva aunque no es estadísticamente significativa con mayor sonerencia en el grupo del CBD y también hay una tendencia casi significativa de más vómitos en el grupo de placebo y luego uno de los aspectos que también había salido en algunos de los estudios que os había comentado previamente era la sensación de bienestar y tampoco existen diferencias entre ambos grupos desde el punto de vista estadísticamente significativo de tal manera que las conclusiones de este estudio y de los autores es que existe una elevada creencia pública del efecto beneficioso de los canabinoides perdonad que haya salido aquí lo de beneficios que es en catalán porque es por el corrector de aquí que está automático que era lo que os decía al principio el motivo de que esté esta charla es porque hay un gran interés a nivel público porque todo el mundo creemos que son positivos pues para mejorar algunas de las molestias de nuestros pacientes o de la sensación de bienestar que como se ha ido comentando hay múltiples revisiones sistemáticas que han mostrado una pobre calidad de los estudios realizados y que han fallado en mostrar unos efectos beneficiosos significativos que además el CBD es uno de los canabinoides más comunes y es popular por la percepción de ausencia de síntomas psicotropos que esto justifica el hecho de que hayan hecho este estudio solo con esta sustancia y las conclusiones de ellos es que el aceite de CBD no ha mostrado un mayor control sintomático respecto a placebo y que el aceite de CBD es bien tolerado y con pocos efectos secundarios de tal manera que a nivel de reflexión si os fijáis desde un punto de vista clínico el nivel de evidencia para poder utilizarlo en nuestros pacientes es bastante pobre y en estos momentos no estaría justificado desde el punto de vista de la evidencia que tenemos el poder utilizarlos pero bueno ahora si queréis entramos a un tiempo de preguntas de dudas de discusión de compartir la experiencia que vosotros tenéis dejo de compartir y así nos vemos las caras Muchísimas gracias Jesús Has hecho un repaso súper completo por la evidencia así que muchísimas gracias venga pues entonces abrimos micro si os parece bueno en el chat están poniendo muchas gracias muy interesante alguien tiene alguna pregunta queréis compartir alguna experiencia quizá alguna de las personas que estáis conectadas lo habéis probado queréis compartir qué tal ha ido a vuestros pacientes muchas gracias muy interesante sobre todo por lo sorprendente de los resultados también gracias Jesús bueno comentarios en el chat pues yo tengo una pregunta Jesús mientras que se anima alguien más no sé si en el Instituto Catalán de Oncología donde tú trabajas si tenéis experiencia en haber en haber utilizado cannabinoides con vuestros pacientes la verdad es que no por varios motivos uno de ellos es porque el nivel de evidencia es muy pobre y pensad que la mayoría de los pacientes que nosotros vemos y seguro que os pasa también a vosotros el nivel de dolor es de una intensidad moderada severa y aquí estamos hablando de que en caso de que hubiese algo de evidencia estamos comparando frente al placebo o frente a primer escalón es decir que que no hay ya ni siquiera hay evidencia a nivel de segundo o de tercer escalón con lo cual y luego lo que sí en aquellos pacientes que están tomando cannabies que están fumando o demás sí que le recomendamos que nos lo expliquen ante posibles interacciones con otras sustancias pero si lo están tomando y les produce bienestar lo manteremos ahí no esa era mi siguiente pregunta si en pacientes que habitualmente lo consumen hay algún tipo de interacción con la medicación que soléis usar para el control de síntomas en paliativos Carmen tú has levantado la mano hola buenas tardes gracias Jesús por tu intervención yo una cosa me llama la atención pero es evidente que aumenta el riesgo de la neurotoxicidad inducida por opioides y es claro también que tenemos muchos pacientes que lo están usando que están usando pues el uso de uso recreativo o por lo que es la difusión social en ese perfil de pacientes plantearíamos un ajuste de opioides para evitar la neurotoxicidad o en el caso de la neurotoxicidad enfocarlo como lo enfocamos habitualmente con rotación de opioides hidratación ¿cómo manejaríamos esa neurotoxicidad? bueno básicamente la neurotoxicidad sería básicamente por las por las propias interacciones y la suma de efectos secundarios como uno de ellos es básicamente la sonolencia sí que es cierto que muchas de estas circunstancias que hablamos de neurotoxicidad de inducida propides realmente está provocada por estas interacciones hablamos de inducida propides pero a veces realmente tenemos estos efectos secundarios por las interacciones con otros fármacos por poneros un ejemplo algo que nosotros vemos de vez en cuando el uso de metadona a veces encontramos toxicidad por metadona porque le han puesto a un paciente ciproflosacino por una infección de orina el paciente está con el dolor bien controlado con la metadona no tenía sintomatología secundaria o efectos secundarios a metadona y cuando han incorporado ese medicamento pues no sé el oncólogo el hematólogo para tratar una simple infección de orina la interacción es lo que ha provocado esta neurotoxicidad y ahí lo que yo recomiendo es que si el paciente estaba con buen control del dolor con los opides que reduzcamos o que cambiemos el otro fármaco que no interaccione con el opide porque ¿qué es más prioritario? el control del dolor o el control del ahogo y si esto lo tenemos bien controlado con los opides de pensar siempre en la en que en muchas ocasiones algo que estemos titulando y hagamos una titulación rápida y veamos que se produce toxicidad de analizar previamente la cantidad de fármacos que estamos utilizando y a lo mejor si el paciente tiene dolor de intentar limpiar otros fármacos y en este caso pues intentar que que reduzca que reduzca el consumo a veces como bien decías pues a lo mejor hay que bajar las dosis y ya está ¿no? si no hay que buscar un equilibrio pero si has conseguido un buen control del dolor con los opides y previamente no tenías toxicidad de seguir apostando por ellos y aquí también comentabas la posibilidad de lo de la rotación de opides el bueno se podría plantear lo que ocurre que realmente como no hay no hay experiencia en cuanto a las propias interacciones ¿cuál sería el opide mejor? pues te podrías encontrar con los mismos efectos gracias ¿alguna otra pregunta? ¿algún otro comentario? en el chat hay varios comentarios te dan las gracias y también hay alguna pregunta a ver que la estoy buscando muchas gracias se ha aclarado muchas dudas bueno muchas gracias gracias muy interesante creo que esta persona es de Portugal si no me equivoco no tenemos experiencia nos la acaban de aprobar una pregunta quizás sea el efecto psicotrópico y el uso recreativo en la población lo que le da esa buena publicidad esto y me parece que también bueno respondiendo al comentario de Betriz Mellado que comenta gracias a la intervención a mí me llama la atención la cantidad de dinero que está moviendo los cannabinoides y los pocos trabajos medios yrios que existen pues sí desgraciadamente hay industria potente que que está dedicada al cultivo de cannabis y le interesa que cuantos más países tengan aprobado el uso medicinal de cannabis muchísimo mejor para ellos pero también comentaros que bueno cada vez más empresas sobre todo las compañías tabacaleras están girando su negocio en lugar del tabaco al cannabis y si el cannabis está aceptado por todos que lo podemos utilizar de forma medicinal pues o sea detrás de todo esto hay una presión no sólo mediática sino en la cual pues hay compañías que bueno que ya les va bien que esto se apruebe y lo que os digo para otro para el tratamiento por ejemplo nosotros aquí en en nuestro entorno los los parches de de la hidocaina sólo lo podemos utilizar para la indicación del herpes zóster y sin embargo nosotros atendemos pacientes con cáncer de pulmón que hacen dolor neuropático post-toracotomía y les va muy bien y lo tenemos prohibido su uso y el nivel de evidencia pues debe ser exactamente igual que el uso del cannabis y sin embargo uno uno sí otro no es decir que nos exigen para aprobación de determinados fármacos un nivel de evidencia muy elevado y sin embargo para esto y ya lo dice el propio informe del ministerio pues sugiere indicios pero no no hay evidencias y bueno y lo están tirando adelante ¿Alguna pregunta más? Bárbara Bueno buenas tardes yo agradecerte también muchísimo Jesús la sesión de esta tarde ha sido muy generosa es verdad que la presión social cada vez mayor la gente viene nos pregunta y además en las situaciones en las que recibimos y trabajamos con esas personas enfermas y con sus familias yo he tenido casos he tenido pacientes que han retrasado mucho el uso el inicio de opioides porque bueno ellos se apañaban y ellos bueno pues se conseguían su marihuana y su cosa y se retrasaban y siempre me creó duda creo que bueno que nuestra responsabilidad es estar formado estar informado y sobre todo bueno trabajar por la evidencia y la verdad que lo has dejado más que claro y bueno agradezco además también que compartiera lo del congreso europeo el último y bueno pues nada eso era el comentario y agradecerte gracias a vosotros por los comentarios hay una compañera que indica que en el chat que se busca desestigmatizar el consumo ahí no entro la única cuestión es que estamos hablando de medicina es decir que uno se pueda tomar por poner un ejemplo con el alcohol una cosa es que se acepte que uno se pueda tomar una cerveza o una copa de vino o demás a nivel social y otra cosa es que tengamos como indicación médica poner el vino en nuestras pautas de tratamiento no sé si es decir que no hay que mezclar lo que es el uso medicinal y el uso para mejorar determinadas situaciones de salud con el uso recreativo y bueno si se quiere aprobar eso es a nivel social con las responsabilidades que eso tenga a nivel social pero a nivel médico tenemos que ser rigurosos con lo que hacemos también el chat hay una propuesta creo que debería poner en marcha estudios multicéntricos aquí en nuestro país hay muchas unidades de paliativos que podrían participar la verdad es que sería muy interesante sinceramente hace unos años que este fue el origen de mi interés y que desde Inglaterra nos invitaron a participar en un ensayo clínico y justo y justo pilló en medio el COVID y se paró todo pero bueno durante unos meses estuvimos mirando todo lo que había a nivel de evidencia y revisando los protocolos y yo creo que sí que es cierto a ver si obtienen los mismos resultados en el segundo estudio la verdad es que con lo que hay a nivel de evidencia hasta ahora tengo mis dudas de que lo tengamos que utilizar desde el punto de vista clínico lo que comentaba es que si este grupo que ha presentado estos resultados en el segundo estudio saca unos resultados similares la verdad es que tendría poca justificación el uso de los canabinoides a nivel clínico esta es mi mi humilde opinión otra cosa es que dentro de las todas las sustancias que son que podemos encontrar dentro de las plantas pues alguna de ellas pues pueda tener una indicación médica cuando se desarrolle pero en estos momentos es poco justificable muy bien me quité la cámara porque creo que la que tenía mala conexión era yo Cristina adelante hola Jesús bueno muchas gracias por la presentación a mí bueno creo que a todos nos ha interesado mucho este tema como muy novedoso y yo bueno no sé si sea una pregunta o un comentario pero yo no tengo mucha experiencia pero en la poca experiencia que tengo en paliativos y también a nivel personal en los círculos en los que te mueves pues sí que se escucha mucho también lo de utilizar el cannabis pues con alcohol para tipo loción y demás entonces pues sí que me ha llamado también la atención en los estudios que has presentado o como en la la presentación esta que sobre el resultado de los estudios que se hacía mucho hincapié como en pautar las dosis la forma de presentación y demás y creo que la gente utiliza eso mucho de una forma no sé intuitiva o por consejo de otras personas y así y creo que eso es lo que más he visto yo no sé si en los estudios hacen referencia a este tipo de presentación yo entiendo que irá un poco en la misma línea que los demás pero no sé si hacen referencia a esto no como tal piensa que que al ser en los que son ensayos clínicos claro por la propia tipología de los estudios tienes que determinar una dosis concreta aunque luego vayas titulando para poder comparar y todas estas presentaciones alternativas como bien comentas tienen muchos riesgos os cuento un par de anécdotas una de ellas salió en las noticias ahora no recuerdo el diario fue que una niña había muerto de sobredosis porque había confundido las madalenas de un familiar que las estaba tomando porque tomaba quimioterapia y demás había hecho madalenas con marihuana y se había muerto por una sobredosis porque se había comido unas madalenas y luego por ejemplo esto sí que un paciente que yo atendía la consulta que además era un era era el dueño de una tienda de cannabis y él se preparaba sus propios aceites y no sé cómo lo hacía pero se lo congelaba y él decía que tenía sus dosis y no sé qué bueno uno de los ingresos que tuvo fue por una sobredosis por tomar los aceites de cannabinoides es decir que en el hipotético caso de que hubiese evidencia lo que hay que utilizarlo es como cualquier otro fármaco estándar otra cosa es que dependiendo de la situación pues lo puedas camuflar pues como a veces ocurre pues con la comida con un zumo con agua o demás pero si lo utilizamos desde el punto de vista medicinal son fármacos y hay que utilizarlo como utilizamos cualquier otro medicamento estas otras presentaciones que la gente lo hace y lo hace mucho a ver en el chat una pregunta muy personal ¿lo utilizaría con un familiar? ¿el yo? no 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 sinceramente le haría la recomendación igual que a los pacientes es decir si lo está utilizando que al menos de los que de las de mis conocidos no o de mis familiares no no conozco pero si lo estuviese utilizando si te relaja si te tranquiliza pues sigue lo utilizando pero para el control del dolor para esto o sea si lo utilizamos desde el punto de vista médico vamos a utilizarlo que tenemos más evidencia otro comentario en el chat dice y veremos si en un futuro sale como fármaco el precio si eso también y luego Eva María pone que es posible que la comercialización del cannabis disminuya los casos de intoxicación por uso personal en presentaciones no regladas sí que es cierto que los casos que yo os comentaba que son anecdóticos esto no hubiese pasado si hubiésemos tenido una presentación concreta porque por ejemplo lo de lo de las madalenes pues es una verdadera desgracia y si la persona que estaba enferma pues hubiese tenido sus pastillas pues ese riesgo además que ya toda la medicación va preparada para evitar el uso de los niños para que a la hora de manipular tengan muchas dificultades pues aquí sería exactamente igual la experiencia nos está obligando a preguntar de manera estándar por el uso de estas sustancias se consume más de lo que pensamos y a veces hay síntomas e interacciones que hacen que no controlemos bien a los pacientes estoy completamente completamente de acuerdo de hecho a mí personalmente bueno y aquí en el servicio cuando empezamos la consulta aunque sea una consulta de seguimiento le preguntamos a todos los pacientes los medicamentos que llevan y cuando alguna vez nos hacen algún comentario siempre una primera visita también preguntamos sobre el uso de otras sustancias de alcohol o del tabaco de otras de otras sustancias y al contrario agradecemos que nos lo digan y lo explicamos no es tanto para penalizar de decir no consumas o no sé qué o mira qué mal lo estás haciendo sino al contrario el hecho de que me expliques qué es lo que estás tomando me ayuda a ajustarte mejor la medicación y antes una compañera decía si se produce toxicidad bueno si sabemos que está utilizando cannabis pues podemos utilizar más poco a poco con lo cual evitaremos que lleguemos al riesgo de toxicidad pero lo importante es saber que es todo lo que toma y en función de eso tomar decisiones Eduardo Ávila nos comenta que el sativés tiene un precio de 510,55 euros el envase de un mes y me parece que hay otras opciones más eficientes y más viendo los datos que nos has presentado totalmente de acuerdo la misma morfina o el primerán son más baratos que estas sustancias Eva también dice que efectivamente es una prueba de los profesionales y Ana y con resultados contrastados también te agradecen muy bien ¿queréis hacer alguna otra intervención? Nuria entiendo que el uso de cannabis aumenta la toxicidad por opioides Nuria el comentario va en lo que decía antes como puede producir sonolencia y puede producir alteraciones cognitivas que también en ese resumen del British Medical Journal lo comentaban como tal sí pero hacer una reflexión un poco más allá ya no sólo a nivel de los cannabinoides que sería la pregunta directa sino que todas aquellas sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central nos van potencialmente nos van a aumentar la toxicidad por opioides ¿me entendéis lo que quiero decir? es decir si un paciente está con sertralina con duloxetina con gabapentina con amitritilina todos estos fármacos van a potenciar el efecto de los opioides o van a potenciar o van a incrementar el riesgo de toxicidad por parte de los opioides con lo cual todo que el fármaco que actúa sobre el sistema nervioso central si en el paciente tenemos que utilizar opioides aumentamos el riesgo y de hecho lo que os decía antes yo en muchas ocasiones cuando hay una neurotoxicidad inducida por opioides si había un buen control del dolor empieza a reducir otros fármacos si los opioides los dejo igual o disminuye un poco pero lo que quito sobre todo son otros fármacos por el tema de las interacciones Beatriz Mediado comenta nosotros tenemos a una paciente con esclerosis múltiple muy evolucionada y traída del servicio de neurología además de otras sustancias sensatives y cuando ha tenido crisis de dolor las hemos tenido que aliviar con morfina y otras sustancias de manejo habitual en nuestra práctica diaria aunque aunque es dolor de difícil control el sativés no lo ha corregido bueno es que son situaciones de dolor difícil y ahí necesitamos ampliar todo el arsenal y luego a su vez reciben fármacos neurotóxicos en sus esquemas de quimioterapia me preocupan mucho esas interacciones totalmente de acuerdo María la verdad es que hay un esto yo no lo no lo he mirado pero hay lo que llaman el quimio brain que hay algunos estudios sobre los efectos de la quimioterapia a nivel del sistema nervioso central y la fragilidad que produce a nivel del cerebro y que a medio largo plazo sí que se ven efectos secundarios relevantes José Fadíaz mi pregunta es si los estudios realizados nos indican que no son efectivos en las dolencias la pregunta es si los estudios realizados nos indican que no son efectivos en las dolencias ¿por qué se aprueban legalmente su uso medicinal en otros países? yo creo un poco que como lo que está ocurriendo aquí existe una presión mediática social y de la industria muy muy importante y bueno como ahí hay algo de evidencia pues nos acogemos a ello pero realmente nos es difícil de justificar el utilizar estas sustancias a nivel médico luego Alicia Bedmar dice mi experiencia en pacientes que han consumido cannabis con anterioridad y luego han tenido un proceso tumoral el control del dolor con opides ha precisado una dosificación máxima y de difícil manejo totalmente de acuerdo una de las cosas que cuando hablamos de dolor complejo y si nos fijamos en los factores de difícil control del dolor uno de ellos son las adiciones si utilizamos la escala NIPAC pues el tema de las adiciones es un indicador de factor de riesgo de mal control del dolor y una de las explicaciones aparte del tema de la tolerancia y los efectos a nivel del sistema nervioso central es también desde un punto de vista emocional y conductual se trata de personas que probablemente en circunstancias estresantes de su vida han recurrido o al alcohol o al tabaco o al uso del cannabis o también de otras drogas es decir es más ante una situación estresante y una situación de cáncer o de enfermedad avanzada que es una situación compleja y difícil tenemos más riesgo de que nuestro afrontamiento sea utilizando sustancias químicas ya sea el alcohol ya sea el tabaco ya sea el cannabis o ya sea otro tipo de drogas y aquí el sustituto de todo eso van a ser los opiides muy bien pues ¿tenéis alguna otra intervención? o si no lo dejamos aquí no sé Jesús si tú quieres decir algo para cerrar o para hacer así un poco de síntesis final no simplemente daros las gracias por haberme invitado a compartir este rato con vosotros y bueno yo os he traído lo que he encontrado a nivel de la literatura hasta lo último que ha sido justo la semana pasada que la verdad es que fue curioso y estaba ahí sacando fotos para compartirlo con vosotros que bien nos ha venido genial que puedas a este congreso vamos perfecto bueno pues nada muchísimas gracias Jesús te están agradeciendo un montón en el chat ahora mismo entrando muchos mensajes para darte las gracias y para decirte que ha sido muy interesante muchas gracias gracias también por ponernos un poco la cabeza en este tema de mucha actualidad y obligarnos este rato también nos hace un poco reflexionar a todas y a todas sobre 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 esas peticiones de los pacientes y sobre si se puede incorporar o no se debe incorporar o no el uso medicinal del cannabis los cannabis en el uso medicinal y bueno pues de nuevo agradecerte un montón una de las cosas de la charla es que a la hora de hablar cuando nos preguntan los pacientes podemos hablar con un poco más de conocimiento claro esa es la parte positiva de bueno del resumen pues muchísimas gracias a todos que tengan gracias a todas por conectaros por vuestro interés en la sesión y ya sabéis que el vídeo estará disponible en unos días en la página web de Repal un saludo hasta la próxima chao y ya sabéis